Por mi foto en la pared te vuelve loco también Ajá, ajá Que si buscando mi teléfono no logras descansar Y esta vez no seré tu princesa de sal Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser la que te busca por teléfono Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser que las miradas van cayendo y se hace tarde y no sé Ya ves después Me duermas a ver Ya ves después Que es por mi forma de mirar que me seguiste hasta el final Ajá, ajá Y que por darme la razón nunca escuchaste al corazón Ajá, ajá Y esta vez no seré tu princesa de sal Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser la que te busca por teléfono Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Nunca hallaste la que navega en busca del amor Nunca hallaste la solución Nunca hallaste la solución No intentes volver No quiero saber Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Que las miradas van cayendo y se hace tarde y no sé ¿Dónde es después? ¿Qué te pasa a ver? La que te busca por teléfono ¿Dónde es? La que no me da en busca del amor ¿Dónde es después? Que las miradas van cayendo y se hace tarde y no sé ¿Dónde es después? ¿Dónde es después?